Somos Amanza Guapo y estamos aquí en PlanetaUrbe.com Yo soy Spy, vocalista Yo soy Victor, guitarrista José, bajista Freddy en la batería Amanza Guapo, check this out, man PlanetaUrbe.com, you know, man Amanza Guapo tiene deformado desde el 29 de noviembre de 2006 Con los mismos integrantes, los cuatro Spy que era DJ Buscó, estaba buscando gente para que complementara con él Tantas influencias que tiene él como DJ Y tantos estilos Y buscando gente, bueno, se topó con nosotros tres Que cada quien tiene estilos diferentes Aunque tenemos muchas cosas en común Y aquí estamos, ¿no? Tres años después Era DJ en un bar de Caracas Y cuando llegué de República Dominicana Quería tener una banda Entonces empecé a ver músicos diferentes Ahí conocí a Victor Entonces, bueno, dije, bueno, este chamo Creo que es el guitarrista adecuado para la banda Y después me topé con José Que era un chamo que siempre se me acercaba Y hablamos de música Y yo decía, este pana sabe mucho de música Y me dijo que era bajista Y no lo conocía porque viví toda mi vida en La Candelaria Y vivía a una cuadra de mi casa Era Freddy Y tocaba batería Que él iba a ser como Iba a tocar por unos meses Pero ya tiene tres años con nosotros Yo creo que la fusión de Amanza Guapo Se ve a simple vista O sea, no hace falta ni siquiera oírla a la banda Tú ves una foto y ya dices Estos cuatro tipos son cuatro locos Totalmente diferentes No entiendo qué tocan estos tipos O sea, fusionamos porque es lo que sale O sea, cada quien tiene una influencia diferente Como dije antes O sea, Francisco llega con sus letras Muy hacia los hip hop Y cada uno Nosotros oye una cosa totalmente diferente Víctor empieza un riff O X Y cada uno se va pegando Pero cada uno le va poniendo Lo de cada uno Y sale todo esto Pues que se ve así Siempre bien Tú me preguntas a mí ¿Qué me queda a mí del Nuevas Bandas? La reacción del público con la banda Es lo que recuerdo Porque duré dos canciones y media Sin escucharme Siempre Tú vas a tocar y es rara vez Cuando todo sale perfecto Siempre va a haber un problema técnico Una cosa La cuestión es tratar de pasarle por encima ¿Sabes? Y sobreponerse a eso Y tratar de dar lo mejor de ti El problema realmente De un festival como Nuevas Bandas Es que ellos tienen una O sea, yo los apoyo a ellos En el sentido que Es una vitrina Para las bandas ¿Sabes? Que vayan a presentar su material A más gente Y todo eso El problema es cuando son festivales muy grandes Cuando son muchas bandas La logística es complicada Entonces las cosas no siempre salen bien En este caso nos tocó a nosotros La primera canción ¿Entiendes? Que empezamos a tocar Y el amplificador de bajo se fue Entonces no hay bajo Entonces no escuchas el bajo Y no se trae Después No puedes llevar tu equipo técnico Porque esa es una norma de ellos Entonces no tienes tus rodis Que te ayuden No tienes tus sonidistas Entonces no sabes ni siquiera Con quien comunicarte Como mira ¿Y quién es el que me ayuda aquí? ¿Sabes? Y tú le dices al tipo No escucho el bajo No escuchas el bajo Te odio Y ese tipo de cosas ¿Sabes? Pero al final la idea es que Bueno La cosa es que nos sobrepusimos Y que la gente Mucha gente Vio el show Ni siquiera se dio cuenta De que eso estaba pasando O sea Y bueno Y también Hoy estamos aquí En esta entrevista contigo Por medio de nuevas bandas Que hay que agradecerle a ellos Por tomarnos en cuenta Y llevarnos Pero o sea Es como todo Tiene su Su Cosas negativas Cosas positivas Fuera de mi vista Patito Donatista Fuera de mi vista Patito Donatista Vamos conmigo Hey 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 Bueno o sea Antes de tocar Yo siempre Necesito ¿Sabes? Necesito calentar los dedos ¿Sabes? Eso tiene que ser ¿Sabes? Tengo que ponerme la guitarra Por lo menos Media hora antes Y calentar Porque Tiendo a usar unas cuerdas Mas gruesas De lo normal Y mis dedos No son muy grandes Y hago ejercicio Y siempre tienen tanto De relajarme Hacer un poco de ejercicio Unas flexiones Una cosa Yo por lo menos Caliento con las baquetas Un rato Cuando tengo un lugar Donde hacerlo Y pongo Hacemos calentamiento O sea Que más o menos Nos ayuda No Yo veo A Víctor Y a Freddy Trotar Y cosas de esas Mientras caliento Los dedos también Y Más nada Yo le doy un beso A cada uno Antes de tocar De pana No de pana Y siempre voy Antes de ir al baño Siempre voy al baño Siempre voy al baño Antes Y después Le doy un beso A cada uno Lo abrazo Y digo como que Suerte Y Tripiemos Lo único que le digo Y Subimos al escenario Simplemente A Manzaguapo Sería un tifón Para mi Yo veo a Manzaguapo Que es algo muy eléctrico Lo vería así Como una tormenta eléctrica Un rayo Una cosa así Que siempre Mucho ruido Y electricidad Me recuerda mucho Los instrumentos eléctricos A altos volúmenes Me recuerda algo así Yo veo a Manzaguapo Como una avalancha Que empieza cantando Francisco Un coro En X sitio Y empieza a cantar Otro por allá Otro por acá Otro por acá Va creciendo Va creciendo Va creciendo Así Yo veo a Manzaguapo Como no sé Unas tormentas O sea Es como La mezcla así fuerte De todos nosotros Los próximos toques De nosotros Son 26 de agosto Que es el festival Roca adentro La 92.9 Eso va a ser en Sackebar Tenemos un toque Bien lejos El 11 de diciembre En San Felipe Tenemos el 13 de noviembre En la concha acústica Con la mala Esos son los tres Que ya están confirmados Somos a Manzaguapo Y estamos en PlanetaUrbe.com Yo Check this out A Manzaguapo Men En el planeta Que yo vivo Te puedes soportar Aunque haya calles malas Y basuras a botar No es que yo Te esté diciendo Te esté contradiciendo Pero aquí En Planeta Estamos improvisando A Manzaguapo Yo Check this out Como A Manzaguapo Y Planeta A Manzaguapo